Hola que tal, bienvenidos a mi canal Diamante Mandarín México, yo soy Fox Black, hoy te traigo un video muy diferente a lo que acostumbro subir que son aves, ojalá lo observes completamente. Son varios videos de muchos días en que una cámara que coloqué en un pequeño taller, pues consigo grabar lo que ves en las imágenes, son pequeñas esferas de luz, tal vez no, tal vez son insectos, lo que si es que las grabaciones no fueron diario, y algunas fueron durante la noche una o dos ocasiones, no son de toda una noche, aquí como ves este es muy interesante, al final tengo uno, un video donde se ve un poco más cerca esto que parece ser un insecto o no sé lo que sea, yo no aprecio muy bien todos estos detalles ya que es en la imagen del celular, tal vez tú si lo observas en una pantalla o en algo más grande, como ves que observes más cosas, si es así, házmelo saber, como ves la cámara se mueve al movimiento, a veces se mueve y no percibo yo ver algo, ojalá tú lo notes, algunas están marcadas, donde van a aparecer, es un video un poquito largo, pero son muchos videos cortos, espero que los veas completos, yo encuentro que tal vez pudieran ser ors, y que son los ors, yo encuentro que son anomalías visuales que aparecen en fotografías o videos, aquí en este en especial son como las 7 de la mañana, y como ves aparece este, ya afuera si notas en la ventana ya hay luz de día, y este lo capta la cámara, hay varios, son muchos pedazos de video, son muchos días, si ves en la parte de arriba, creo que pues aparece el día y la hora en que fueron tomados estos fragmentos de video, en este pequeño taller, no trato de convencerte de nada, es simplemente que me llama la atención a mí, ojalá como entretenimiento también te llame la atención a ti sobre esto, sobre estos esferas que pasan, tal vez no, como te comento, tal vez sean únicamente insectos, y el más peculiar, que tenemos al final de la grabación, mira como ves en este ahí aparecen varios, en diferentes direcciones, y pues ojalá sea de tu interés o de tu entretenimiento, si también tienes algún video así, o sabes qué es lo que son, déjame un buen comentario de esto, antes de borrarlo de la memoria de la cámara, pues decido compartir, a mí se me hace interesante esto que se ve, a lo mejor es más común de lo que pienso, de hecho he visto algunos videos en internet, y si hay bastante sobre esto, nadie sabe a ciencia cierta que son en realidad, como te comento, probablemente sean insectos, aunque pues en el día se trabaja y se mantiene muy limpio, no se ha encontrado nada, ningún tipo de insecto, y más como el que aparece en la imagen anterior, al final pasa con más detenimiento, la mayoría de estos pequeños fragmentos de video están en cámara lenta, si no es que todos están en cámara lenta, lo mejor que pude yo hacer, para que se pudieran observar, ya que a algunos, en una vista normal de video, no se aprecian muy bien, simplemente la cámara se mueve, y al detectar este movimiento, en este momento, pues checo el video, y veo esto, ya en cámara lenta, un poco mejor, aunque está editado, en un celular, no tengo medios, para editarlo con más calma, aquí está el video, que te menciono, de esto que pasa, muy cerca, porque realmente, no veo que pase, exactamente, en frente del lente de la cámara, si tiene cierta distancia, y según yo, es de un tamaño considerable, ojalá, pues alguien con más experiencia, pueda dejarme un comentario, o dejarnos un comentario, a los que nos interese, este video, para saber, que son, lo he colocado, la cámara, en diferentes lugares, de la casa, y solo, en este pequeño taller, se observa, este tipo, de puntos, o esferas, en movimiento, algunas muy pequeñas, otras, según yo, si son, un poco, de tamaño considerable, algunas muy lentas, algunas demasiado rápidas, pero, eso es lo que te comparto, el día de hoy, ojalá, me sigas en mi canal, Diamante Mandarín México, dos consejos de cría, de Diamante Mandarín, y, si te gustó el video, comparte, suscríbete a mi canal, y déjame un buen comentario, un comentario, un comentario, un comentario,